Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Dios, intercesor, compañero de viaje y quien ha estado presente en cada situación dolorosa de estas familias, porque Dios nunca nos deja solos. Muchas veces recién reconocemos que ha intervenido en algún momento de nuestra vida tiempo después. En este momento, seamos agradecidos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh, Señor, bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito Amén. Por los siglos de los siglos. Toma en pago la mitad de lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo, Bendigan a Dios y celebrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que Él les ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Hagan conocer debidamente a todos los hombres las obras de Dios y nunca dejen de celebrarlo. Es bueno mantener oculto el secreto del Rey, pero las obras de Dios hay que revelarlas y publicarlas como es debido. La oración con el ayuno y la limosna con la justicia valen más que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. Los que pecan y practican la injusticia son enemigos de su propia vida. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del Rey y revelar dignamente las obras de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos. Cuando no dudabas en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir a sepultar un cadáver. Yo fui enviado para ponerte a prueba. Pero Dios también me envió para sanarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor. y tienen acceso a su presencia. Por eso, bendigan al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Ahora subo a aquel que me envió. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y enseguida se leo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él castiga y tiene compasión. Hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición sin que nadie escape de su mano. Bendito sea Dios eternamente. Miren lo que ha hecho con ustedes y celebrenlo en alta voz. Bendigan al Señor de la justicia y glorifiquen al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo celebro en el país del destierro y manifiesto su fuerza y su grandeza a un pueblo pecador. Glorifiquen al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Glorifiquen al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús enseñaba a la multitud. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes. Que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía. Todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hay dos figuras bien contrapuestas que el Evangelio, San Marcos, y todos los evangelistas siempre nos quieren mostrar. ¿Verdad? Los doctores, los doctores, que cosechan a lagos, se la lleva lea, se la y cua, se y se acuerdan a y por y otro. ¿Verdad? Entonces, esta es un poco la primera imagen, la primera actitud del hombre, como nosotros nos presentamos. Queremos ser alabados, queremos ser aplaudidos. Esa es por una parte, ¿verdad? Y por otra parte está aquí la figura de la viuda. Acaban de mirar y de escuchar, ¿verdad? En este Evangelio. Que esta mujer, esta persona, está haciendo el bien, pero en el anonimato. En el anonimato. Hay muchos de estos casos. En el Evangelio también hay muchas enseñanzas con respecto a esto. Justamente con respecto a los fariseos, etc. Que aquí están en las esquinas, que tocan la trompeta, que ponen las filacterias, que hacen entonces ruido para decir que yo he dado limosna, que yo hice algo por los demás, ¿verdad? Y sin embargo, la palabra de Dios nos invita, nos invita y nos dice que este es un deber moral. Veis el deber moral. Upeaco y ségina, de reyesa cuara, que vos tenés que hacer el bien a tu comunidad. Vos estás inserto en una comunidad. Vos estás inserto dentro de una realidad social, comunitaria. Nosotros no somos cuatijaños. Y entonces el deber moral, el deber moral, todo lo que es moralidad, entra desde la decisión personal. Esa es la verdadera obligación, ¿verdad? Una obligación moral, también nosotros le decimos. El deber moral, la obligación moral, es cuando vos te sentás, mirás, a reyesa cua y decís, yo tengo cien millones, o sea, si hazme idea, dice, diga, tú hazme, él a ti cien mil y cincuenta mil. Pues sí, está, ¿verdad? Pues está, ¿verdad? ¿Cuál es la tres millones, dos millones? ¿Es de las cien mil? ¿Es de las cien mil? ¿Es de las cien millones, dos cien? ¿Es de las cien millones, ¿cuál es la mil millones, dos y más, y más, y más, y más? ¿Es de igualito que el otro? No, no. Es el deber moral. ¿Es de la conversión? tiene que ser aquí, en la cabecita primero, y luego en el corazón. Entonces Jesús es muy concreto, muy concreto. Directo, y te voy a ir, guiñate. Y le dije, guiñate, porque enseguida le llama a sus discípulos. Cuando él ve, ahí te pone el ejemplo primero. Estos que venían, o me evo, pero le daban lo que le sobraba, es decir, no le toca nada, no le, nada, nada, no es ese. Y más, se llama, ah, Es decir, si nosotros no entendemos y no sabemos lo que significa la comunidad, el servicio, el donarnos, porque esa es la verdadera limosna, la limosna, limosina de helios, de misericordia, de amor, de ayuda, de poner al lado de ese que necesita. Limosna de ahí viene del griego, quiere decir que es tu propia vida, por eso que tampoco la limosna, atención, no se cierra simplemente a una cuestión monetaria, la limosna es la propia vida, es tu propio corazón, tu propia preocupación. Esta es una obligación moral, porque vos te preocupas, porque vos te preocupas. ¿Quién te tiene que firmar y decir para que vos te muevas y ayudes? Entonces, ¿entiendes? No sé si me estoy explicando o no sé si estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. La obligación moral significa que nosotros descubrimos, ahí está, esa viudita, esa viudita dice que dio todo lo que tenía para vivir. Sin embargo, el otro no, a pesar de que tenía muchos bienes. Sean cuenta, queridos hermanos, esto es importante y esto es un tema delicadísimo, ¿verdad? Porque esto también es educación, es formación, es catequesis. Y si nosotros no entramos en esta sintonía, ciertamente que después va a ser muy difícil como cristianos. No somos cristianos, entonces, que responden, porque justamente después lo que Jesús está haciendo aquí es criticarnos, criticar nuestra tacañería de mente, criticarnos nuestra tacañería del corazón y sobre todo criticar nuestra tacañería también de nuestro bolsillo. Entonces, todos estos elementos, queridos hermanos, aquí es una donación, es una generosidad, es el corazón que nos tiene que hablar. Y por eso dice, y les reúne, y miren que los apóstoles seguramente que aquí se quedaron maravillados. Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Y yo le digo, oye, ¿cuál es la matemática? Y yo le digo, ¿cuál es la matemática? ¿Cuál es la matemática? Y yo le digo, ¿cuál es la matemática? ¿Cuál es el tercero, cuarto? Y yo le digo, era la cuestión del porcentual, era el porcentaje famoso, era el porcentaje famoso, era el ya por el porcentaje. ¿Cuánto por ciento es el número tanto? ¿Cuánto por ciento es el que te corresponde? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál es la porcentual que nosotros tenemos como una obligación moral? Y esa es entonces, después al final, la acción moral que tenemos que hacer. Vamos a pedir esa gracia al Señor, que nos convierta verdaderamente, que podamos movernos y accionar de acuerdo a lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por los consagrados, para que sirvan con generosidad y confíen siempre en la providencia de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que encuentren solidaridad y que respondan a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los padres de familias, para que enseñen con la vida a sus hijos, en el servicio a Dios y en el uso correcto de los bienes, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que dejemos vivir agobiados por las cosas temporales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escuche todos los hijos, Padre bondadoso, escuche todos los niños, Madre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de fiery besadas en el mundo de la vida de funktioniertar en el mundo de la vida. Será más fácil de dar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Señor, Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar, para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. Jesucristo, un pañat de yara o de yara o de yara o. Jesucristo Tu pañan que llara o me llara Y el que habla Arca y para fluir Por él voy a jugar Jesucristo Tu pañan que llara o me llara Y el que habla Arca y para fluir Por él voy a jugar Queridos hermanos, este Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Señor, te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Dios más allá de mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Guía, Señor, por medio de tu Espíritu A quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Para que dando testimonio de ti No sólo de palabra y con la lengua Sino con las obras y de verdad Merezcamos entrar en el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y que la bendición de Dios Omnipotente Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos hermanos que tengan un hermoso día Que Dios las acompañe siempre Oh María Santísima elegida Madre del Salvador Madre del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concedida sin pecado original Oh María Santísima elegida Oh María Santísima elegida Madre del Salvador De salvador Reina del cielo y de la tierra Concedida sin pecado original Reina del Salvador Reina del Salvador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.